Desde agosto de este año a la fecha, José Romeo Tinajero Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones de Zonas Desérticas, en conjunto con un grupo de investigadores y estudiantes, ha realizado un proyecto de seguimiento del hábitat y anidación del oro huasteco cabeza amarilla, ave característica de la zona huasteca que ha ido a la baja y que actualmente se encuentra catalogada en peligro de extinción. Este proyecto cuenta con la participación de 20 actores de las comunidades de la sierra de Tanchipa, en donde anida esta ave. Durante los cuatro meses de investigación, han encontrado que la densidad del oro es muy baja, pues solo se han localizado 14 aves que pertenecen a esta especie, las cuales están divididos en dos grupos de cuatro miembros y otro de seis. Estos animales fueron localizados en una superficie de 21.000 hectáreas, que forma parte de la reserva de la biosfera de la Sierra de Labra Tanchipa. El especialista apuntó que una de las posibles causas de la baja cantidad de loros es debido a la pérdida del hábitat, pues la región de la reserva de la biosfera se ha reducido en un 25% de lo que en un principio era el hábitat natural de esta especie. La facilidad que presenta el loro para aprender hablar, lo hace una especie atractiva para mantenerse cautiva, y por ello, los pobladores buscan los nidos para comercializar la especie y obtener recursos a través de ella, sin importar su reproducción o si se destruyen sus nidos. Este proyecto de investigación recibió recursos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para llevarse a cabo, y actualmente los investigadores trabajan la estandarización de los datos para presentar los resultados en enero de 2020. El Mañana Multimedios